Arsenal recupera la pelota del equipo londinense, el balón arriba del Neni, no hay fuera de juego, puede marcar el Arsenal, como levantó la pelota, Osil, 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 Madre mía que jugada de Osil, gol, gol, sensacional de Mesut Ozil, Madre mía que sangre fina para definir, levanta la pelota por encima del portero, que es el primero que le sale, luego hay dos, defensas, lo rompe con estos recortes y marca puerta vacía para notar el tanto del 2-3, remonta el Arsenal en Bulgaria, después de haber empezado perdiendo 2-0, ya gana 2-3, Osil que le ha marcado sus cuatro goles en Champions al cuadro búlgaro, es la pesadilla del equipo de Giorgi Dermendjev y aquí vamos a ver el gol que es maravilloso, como lo levanta por encima del portero y luego los deja sentados a los dos defensores del Ludo Goretz, qué maravilla de gol de Osil, marca el Arsenal, Ludo Goretz 2, Arsenal 3. Bueno, eso de levantarla por encima del portero me ha recordado un poco a Messi contra Almunia en aquel maravilloso gol que marcó el argentino frente al Arsenal precisamente, hace ya unas cuantas temporadas en 2011, y luego aquí ese doble recorte sobre los defensores del Ludo Goretz, es de crack, vaya golazo de Osil.